Hola que tal mi nombre es Abraham Vélez, quiero compartirles un método que ahorita se está implementando es un método para administrar nuestras finanzas, yo en lo personal tengo mi negocio de fotografía, cine de bodas me dedico a lo que es la cobertura de fiestas infantiles, las bodas, los 15 años, hago sesiones en fin todo lo que tenga que ver con fotografía o con video, también trabajamos para algunos restaurantes, algunos bares les hacemos lo que es los videos de las bebidas, de la comida, en fin todo lo que tenga que ver con fotografía y con video eso estamos realizando, yo en lo personal si he tenido un problema no tanto en buscar al cliente sino que el cliente ya ha conocido con el tiempo nuestro trabajo y todo gracias a Dios pero yo en lo personal tenía un problema que ya con esto se arregló, ese problema era administrar mis finanzas manejamos obviamente contratos, manejamos todo, todo lo tenemos organizado en cierto punto pero a la hora de tener ya el dinero en nuestras manos, yo siento que muchos somos de que tienes el dinero y ya no sabes que hacer y ok vamonos a comprar ropa, a comprar comida, en fin a gastarlo, a gastarlo, a gastarlo no porque sea un negocio, bueno pensamos eso, tenemos nuestro dinero y te vas y lo gastas y listo entraba un dinero como anticipo y tal vamonos a comprar comida, comprar ropa y quedaba dinero ok pues ya esto es lo que traemos, se acababa y otra vez a esperar a que caiga un anticipo o checar quien estaba por pagarnos, etc. nos hicieron esta propuesta, este proyecto que lo tiene Eric y nos enseñó prácticamente con algo tan sencillo, con algo tan fácil este, como administrar nuestro dinero, administrar bien nuestros ingresos, nuestros gastos ver cuáles son nuestros gastos necesarios, ahora si, si hay algún gasto que no realmente no tengamos por qué tenerlo, hay que eliminarlo y obviamente reducir todos esos gastos para que nuestros ingresos pues obviamente dividirlos y que cada gasto se cubra y no sea más nuestros gastos que nuestros ingresos lo que si me funcionó que también va dentro de esa plática con Eric es el método de los sobres, realmente ahorita lo estamos haciendo y créanme que lo que es el dinero a la hora de que nos entra y que lo estamos administrando con ese método de los sobres si a mi me rendía el dinero quizás 3 días, 2 días y si pasaba realmente si cobrábamos a lo mejor 4 mil o 5 mil pesos en un día nos duraba 2 días o 3 días ahorita ese dinero que nos duraba esos días ahorita nos está durando 2 semanas, 2 semanas y media y ahorita tengo 3 aquí porque los otros están guardados tengo el sobre de lo que son los pagos salario, diversión y mi esposa tiene guardado el fondo de ahorro e inversión como yo tengo 5 sobres ahorita lo que estoy haciendo y que me está funcionando es que dinero que entra así por muy poco que sea yo lo divido en 20% para cada sobre son 5 sobres obviamente bueno ya depende a cada quien si dices oye de lo que yo cobro voy a dividir un 10% para fondo de ahorro un 5% para esto ya cada quien se organiza pues como quiere pero yo al menos como voy comenzando y si tengo un desorden muy muy fuerte pues me estoy haciendo esta presión de poner 20% en cada sobre y simplemente administrarme con este dinero que entra igual 20% para cada sobre y así es como nos ha durado más el dinero porque prácticamente ya tengo mi salario y en mi salario pues yo ya sé a la hora de digo quiero comprar esto quiero comprar lo otro digo sabes que no me alcanza y esto es lo único que traigo no traigo más dinero no hay dinero guardado ya se perdió esto es lo que traigo y esto es lo que gasto y se acabó es un show muy chido muy padre que la verdad me ha funcionado que gracias a Eric que nos ha explicado completo todo el procedimiento de los sobres funciona y bueno ahora se los queremos estar compartiendo y obviamente hay un proyecto ahí con él lo que son algunas asesorías que bueno esto ya se los va a ir explicando él con el tiempo pero la verdad este método de los sobres y de administrar tus gastos, tus ingresos está muy muy padre los invito a que chequen el perfil de Eric y bueno le entren y puedan administrar mejor su dinero quizás a lo mejor ustedes ya tienen un orden donde su dinero les puede durar a lo mejor pues el mes bueno que mejor que te dure dos meses entonces vas a hacer rendir más tu dinero y vas a tener pues ahí un muy muy buen este dinerito ahorrado que eso está muy chido muchas gracias espero les haya gustado este video y mi nombre es Abraham Vélez y esperemos apliquen este método gracias